Porque la calle no puede entender con toda lógica que mientras en esta Cámara, en este Parlamento, una tarde, estábamos debatiendo y hablando acerca de la fractura hidráulica o del fracking, 45 diputados de los 55 que tiene la bancada de la derecha estuvieran firmando la petición de indulto contra el exalcalde de Torrevieja condenado por corrupto. Como no se puede entender que se pide el indulto al mentor del presidente de la Generalitat, al señor Carlos Fabra, y que su propia hija, aquella diputada del que se jodan los parados, cobrando un sueldo público, se permita la licencia de firmar esta petición, nuevamente al más puro estilo del padrino. Mientras el señor Moliner, en Castellón, no sabe ni para dónde mirar, porque no sabe por dónde le viene el palo. Señorías, esto no hay por dónde cogerlo. No sé si se acordarán de este señor, de este señor pequeñito. Les muestro la foto porque ahora, en la bancada de la derecha, parece que ya ninguno lo recuerda. Es este señor, calificado por Rajoy como un ciudadano ejemplar, señorías. Este señor que primero dijo y negó que fuera a pedir el indulto y que luego le faltó tiempo para hacerlo. Gracias. 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 Gracias.